bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí a un nuevo videito aquí les presento estos papelitos que me encantan no sé cómo se llamen pero son los papelitos que usamos para hacer el vidrio roto es un papelito como no recuerdo el nombre que le llamen como le llamamos en méxico pero este papelito lo encuentran en si vineos así como vieron los tres paquetitos hay amarillo rosita y azul a mí me llamó la atención el rosita aquí mi navaja haciendo de las suyas se está puliendo en cámara haciendo su show bueno este yo les recomiendo ya ven que esté con tijeras como es muy delgadito a veces no se puede cortar entonces para hacer los trazos bien triangulados con la navaja chicas con una navajita para poderlos pegar bien triangulados y que tengan un como un orden y no queden tan tan este chuecos pues la idea es que queden derechos para que se mire un trabajo pues como más bonito más derechito más profesional y pues lo vamos a cortar con la navaja este papelito tengo que decir que es el mismo que usan para el ala de ángel solo que el ala de ángel pues está todo chueco torcido cortado de diferentes ángulos este nada nada con un orden entonces es lo que hace un poquito diferente nuestro papel pero usted este diseño tengo que mencionar chicas y chicos que me lo pidieron en la en facebook y yo no voy a hacer las cinco las los cinco deditos solamente estaré haciendo uno y voy a recrear ese diseño que me pidieron este en facebook entonces así es como yo lo mire voy a tratar de recrearlo a lo a como yo lo mire de base eran glitters de diferentes colores de diferentes tonalidades y estos glitters que todos los materiales que yo estaré usando van a ser irridicentes irridicentes significa que brillan a la luz del sol en diferentes tonalidades tipo tornasol todos tienen como un tipo tornasolado como cuando el sol pega pega de diferentes tipos de brillos manos más o menos es lo que significan irridicentes que brilla de diferentes lados de diferentes colores y entonces es lo que estos acrílicos son tienen un brillo de diferentes maneras en los que tú pones el glitter va a brillar tiene un brillo diferente específicamente pues vamos a sintetizarlo así yo como vieron solamente pegué puse una base de acrílico y después con el mismo pincel húmedo fui poniendo este glitter el glitter no tiene acrílico chicas el glitter es puro y así es como lo fui poniendo simplemente con mi pincel húmedo de monómero y ahora estoy colocando el papelito para hacer el efecto de vidrio roto pero entonces yo lo estoy poniendo en este perdón yo lo estoy poniendo sobre el glitter entonces da un efecto diferente como van a mirar ahorita es un efecto como de un brillo diferente está muy bonito eso sí chicas me encanta el brillo que queda y después también coloqué lo que es una colita de sirena y una colita y una alita de ángel poquita alita de ángel porque lo que queremos es que tenga un brillo encapsulado excepcional entonces yo esto fue lo que mire en la imagen que ustedes me enseñaron así es que pues fue lo que a mí se me ocurrió y fueron los materiales que yo utilicé y pues después voy a encapsular muy despacio con mi perla bastante húmeda para no jalar ninguna decoración y es lo único que hago chicas después omití el limado de esta uñita para no hacer el vídeo tan largo pero si este limé y arreglé mi uña para poder este que quedara una presentación bonita para el finish gel para que ustedes miraran que casi está idéntica a la de la foto que me compartieron por facebook así es que lo único que se me ocurrió fue darle un poco de diversión y decoración con estas piedritas que yo tenía por ahí guardadas que me habían regalado están muy altas por eso casi no las utilizo con nadie ni con las clientas ni conmigo pero se me ocurrió colocárselas aquí a la al dedito de práctica para que se aprecie mejor el diseño y pues espero que les guste esta pequeña idea es una petición que me hicieron en facebook recuerden que estaré rotando peticiones y clientas para que no se me aburran tanto chicas y pues espero que esta pequeña propuesta les guste ustedes la pueden recrear en los cinco deditos o ya sea un set en color morado y solamente una unita así es solamente una pequeña idea así es que pues aquí aplico mi finish gel que ya saben que me encanta y recuerden que todos los materiales que estoy utilizando los compré en cv nails y los van a conseguir en la cajita de descripción para quienes estén interesadas o interesados tengo que mencionar que aplique el gel también por debajo para dar un poco más de brillo y un tip cristal así es que las dejo mis chicas y mis chicos bellos se me cuidan les mando muchas bendiciones se la pasan bien así las veo pronto adiós y y y y y y y y